El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y la Defensoría del Pueblo fue el encargado de recibir al gerente de Encerpa, Leonardo Atalla, por parte de la guerrilla del ELN. Esperan que en los próximos días dejen en libertad al ingeniero Rafael Riaño. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca y la Iglesia Católica fue la comisión humanitaria encargada de recibir por parte de la guerrilla del ELN al gerente de Encerpa, José Leonardo Atalla Rodríguez. Siempre le dijimos al Ejército de Liberación Nacional que nos dijera el lugar donde teníamos que ir a recoger al ingeniero José Leonardo Atalla. Lo hemos hecho hoy. Al ELN, gracias por este gesto humanitario, gracias por respetarle la vida. Y ahora nos disponemos a trasladar al ingeniero Atalla para que tenga el reencuentro con su familia. La Defensoría del Pueblo espera que muy pronto la guerrilla del ELN deje en libertad al ingeniero de la empresa petrolera Ismocol, Rafael Riaño. Bueno, seguimos haciendo ese llamado. Hay por lo menos cinco personas más secuestradas en el departamento de Arauca en este momento. Intuimos que están en poder también del ELN y luego hacemos el llamado también y ratificamos al lugar donde nos digan vamos a recoger. Así fue el recibimiento por parte de la familia de José Leonardo Atalla Rodríguez al llegar a su casa y reencontrarse nuevamente con su esposa y sus hijos.